Música Lionel Messi en su llegada a las instalaciones del FC Barcelona barra arroba FC Barcelona barra baja es Barcelona, España, los barcelonistas Leo Messi, Gerard Piqué, Jordi Alba y Sergio Busquets se han sometido a primera hora de la mañana de este martes a las protocolarias analíticas y pruebas físicas en las instalaciones del FC Barcelona de la Ciudad Esportiva Joan Gamper, tras la vuelta de sus vacaciones. Lee también, me gustaría ser de los primeros en lograr un título en Villarreal, la Junestos Internacionales que abandonaron el Mundial de Rusia en octavos de final, con sus respectivas selecciones, concluyeron ayer sus vacaciones e iniciarán esta tarde la pretemporada con un primer entrenamiento, 6 y 30 horas, a puerta cerrada en las instalaciones del Club Azulgrana. Los cuatro barcelonistas realizarán entrenamientos específicos a la espera del regreso de los efectivos de Ernesto Valverde de la gira por Estados Unidos, que esta noche, 8 horas, disputarán un partido amistoso contra el Roma en Dallas, el segundo de los tres programados en la International Champions Cup. V-Class igual a CK Relater News, mayor que el domingo se incorporó a la gira en Texas el primer internacional azulgrana, el alemán Marc Ter Stegen, mientras que siguen de vacaciones Luis Suárez y Errimina, Thomas Vermaelen, los jugadores franceses que ganaron el Mundial de Rusia, Samuel Umtiti y Usman Dembélé, y el croata Ivan Rakitic, finalista en Moscú. El resto de jugadores que participaron en la cita mundialista se incorporarán progresivamente a los entrenamientos en la ciudad esportiva para preparar el primer partido oficial de la temporada, la Supercopa de España, que enfrenta al Barça contra el Sevilla el próximo 12 de agosto en Tanger, Marruecos. F-Esta nota incluye información de F-E en esta nota. Lionel Messi Sergio Busquets Gerard Piqué Jordi Alba Exámenes Médicos Barcelona